me puedo considerar ya un catador nato profesional de panchos y les puedo decir que bueno el pancho como tal el pan es más pequeño y el pancho sale del pan ya 179 pesos vean esto para mí está muy bien el precio la verdad y trae dos piezas de pollo voy a poner esto aquí abajo aquí un papelito ya estamos acá en la feria vamos a probar esto pero antes les voy a enseñar una persona por aquí que nos está acompañando y que también le gusta estar comiendo y sobre todo dulce lado y eso yo dios señor como no engorda yo me como un helado me salen tres libras de más hermano me encuentro en montepideu la capital de uruguay una ciudad más grande de la que yo vivo que es mardonado y por lo tanto había que hacerle un vídeo hablando sobre la comida callejera porque porque estoy seguro que aquí van a haber muchísimos más puestos de comida estamos hablando de que acá en la capital viven aproximadamente un millón y medio de habitantes digamos que la mitad de la población del uruguay vive aquí por lo tanto los negocios de comida callejera están así a la flor del día les digo que son apenas las nueve y cuarto de la mañana frank el máquina se despertó a las cinco para poder tomar un bus a las seis y cuarenta y poder llegar acá a las ocho y tanto por lo que les quiero decir que tengo hambre y me encuentro en el primer puestecito de comida que se llama acá montevideo food estamos acá vamos a ver qué venden aquí y tienen coca light y una coca light bueno vean el pancho mío vamos a tratarlo y a conversar sobre él ahora mismo no me puedo considerar ya un catador nato profesional de panchos les puedo decir que bueno el pancho como tal el pan es más pequeño y el pancho sale del pan ya los carritos que se digamos especializan en pancho solamente tienen más agregos que que he hecho montadas a mayonesa y salsa de albigo pero bueno vean así es que está grande grande si está o sea es una salchicha para panchos por dios está bueno pero los otros panchos que he probado que estoy seguro que aquí también los venden pues como que los agregó le ponen un plus extra a los panchos así que empezamos el día o bueno de este viaje con el pancho que cuesta 95 pesos incluso 15 pesos más caro que nosotros y de 10 puntos vamos a darles un 8 porque los otros sé que son de 10 más o menos que el alma me viene llegando al cuerpo desayuné a las 5 y cuarto a las 9 de la mañana este cuerpo necesita un poco más energía me entiende más que vamos a caminar hoy y mañana porque nos estamos quedando digamos que el fin de semana completo acá en montevideo y que la capital es mucho más grande que maldonado maldonado de los caminos completos un día y no pasa nada es imposible caminarlo completo y hay que empezar comiendo y dije mira uno de los vídeos que yo tengo que grabar primeramente llegando a montevideo es el de comida carrera así que hoy vamos a estar grabando otros vídeos por lo tanto me van a ver a mí con esta ropa a claudio con esa ropa y a tu porada que también está aquí vamos a salir por lo menos en dos o tres vídeos con la misma ropa porque mira ahora mismo que está grabando un vídeo y ahorita más adelante voy a grabar otro y mientras pasa el día voy grabando de comida carrera así que ustedes hay somos tambucheros por naturaleza acá en este canal y este es uno de los vídeos que yo tanto quería y grabar apenas llegar a uruguay melia nosotros nos encontramos en la avenida artigas es una de las avenidas más transitadas que tiene acá montevideo por supuesto hay otras que también son pues muy céntrica muy concurridas y solamente he visto un puesto de comida que cosa es esto tú déjame en los comentarios todas las recomendaciones porque bueno es primera vez que llegamos acá a montevideo y apenas estamos descubriendo ustedes saben que como todo lo que es nuevo siempre vamos a tener dudas bien pero si a mí otro puestecito por acá pero está cerrado es que familia también son las 9 46 de la mañana nosotros madrugamos pero es temprano todavía bueno hemos llegado acá a un centro comercial vean como hay cositas aquí hay todas las cadenas de comida rápida está mostaza está este café por acá cantón chino mcdonald hay un mcdonald aquí yo trabajo mil salsas mil salsas creo que se llama este burger king playland y pizzería blas están todas la verdad ahora mismo no sé ni dónde puedo ni qué voy a comer antes de ver que comí en burger king quiero comentarles sobre el patrocinador de este vídeo on the land of game una plataforma que brinda juegos didácticos y educativos para niños tendrá la posibilidad de divertirse y aprender al mismo tiempo te puedes descargar esta magnífica aplicación en google play y apple store aunque en la descripción de este vídeo te dejaré el enlace directo a su plataforma para que no pierdas la oportunidad de brindarle a tu niño o niña un videojuego muy divertido cuento aquí en burger king yo no sabía que refresco está lo que hacen es darte este vaso y tú puedes ir a llenarte el vaso cuantas veces tú quieras que sucede que yo toco un botón y salía poquitito y poquitito y poquitito y diego no me voy a demorar ahí me dio la echándome refresco y tocó un botón que para mí que era para llenar unas ajas de refresco porque empezó eso a llenarse y no se paraba y aquello se formó una botazón de refresco enorme pero bueno ay dios mío en fin rezados de tercer mundillo estas son las papitas vieron vamos a ver qué tal me gusta más papas de maldonado a mí me gusta de esta cantidad la de maldonado lo que es un poquitico más fin y tica verdad me gustó mucho más esto vamos a abrirlo a esta es la del pollo la otra a ver miren yo me pedí esta hamburguesa ya les digo eran dos por 279 pesos vean esto para mí está muy bien el precio la verdad y trae dos piezas de pollo voy a poner esto aquí abajo aquí un papelito vean esto vamos a probarlo una delicia se lo juro de corazón que me gustó muchísimo y y muy bueno me gustó muchísimo esto familia hoy es un nuevo día yo les dije que este vídeo lo íbamos a hacer en dos días diferentes porque me lleno y no puedo estar comiendo mucho toda la chuchería además de que por los lugares donde pasamos la verdad que no vi comida callejera aparte de la que ya habíamos probado pero miren donde me encuentro hoy domingo estamos acá en la feria de tristán narvaja esto es una feria increíble es la mayor feria comercial de uruguay por supuesto de montevideo también comienza acá en la avenida 18 de julio y termina en la avenida la paz tiene más de 110 años de fundada esta feria por los comerciantes no son los mismos que están hoy acá digamos que sus antepasados porque hay muchas familias aquí que mantienen la traición de venir con sus negocios a vender acá así que esta feria debería ser una gran oportunidad para probar esa comida callejera que nos podemos encontrar por cualquier departamento del uruguay especialmente acá en la capital que es donde vive digamos un poco más de la mitad de la población del país va a ser una buena experiencia por acá por supuesto que bueno esto se lo puede grabar un poco más a detalles contándole un poco acerca de la feria con invitados especiales y demás vamos a probar acá una cosa que es venezolana serían 190 y ya estamos acá en la feria vamos a probar esto pero antes les voy a enseñar una persona por aquí que nos está acompañando y que también le gusta estar comiendo y sobre todo dulce lado y eso yo dios señores como no engorda yo me como un helado me salen tres libras de más hermano yo me compro un pequeño porque bueno ella me dijo que probar este pequeño venezolano así que la gente venezolana tía por ahí vamos a probarlo y con panceta que la verdad es la panceta y esto no me parece que no está en la crequeta pero crujiente si está no 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 espérate 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 mira no te recuerda a las rosquitas pipa a las rosquitas dulces de cuba verdad pero está rellena de panceta y queso para mí es lo mejor yo te sé diciendo en cierre yo soy fanática del que es para mí es lo mejor gracias dios mío porque si te lo tengo el venezolano que inventó esto por favor ay dios mío está muy bueno gente y me voy a terminar esto porque para que se comienzan a los otros no 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 Dice que el prueba también de nosotras. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Mira cómo quedó eso. Hay que probarlo aquí en vivo, en directo, para otro momento. Gracias. Gracias. Buenísimo. Déjame probarlo a mí. Den prueba. ¿Cómo está eso? Prueba de Imalia. El abuelito está en la cola de los... Si va para allá. Qué rico, porque qué crujiente está. Muy bien. Bueno. Bueno, bueno. Esta gente... ¿Qué? Es chila. Es chila aquí en Uruguay. Es chila en el cantante y que el muchacho se parece, pero... Es chila en el cantante y que el muchacho se parece, pero... Pero Claudio, espérate. Le pongo un abrazo y le doy un beso a él, le digo. Ay, el cantante. Ya. Mira, esta gente compramos acá. Son tambucheros igual que nosotros. Se le quede bien loco. Gente que come mucho. Explícame qué es eso. Dime, qué es eso ahí. Vamos a una disertación. Estas son empanadas venezolanas. Esta es de pabellón, que tiene frijoles, platánitos fritos adentro, carne mechada, esta de aquí. Y esta es la tradicional de carne mechada, le echamos salsa de ajo. Que es lo más parecido a la mayonesa casera cubana. Cuesta 200 y tantos pesos. En dependencia del tipo, 150 o 260 pesos. Ah, el churro costó 100 pesos cada churro. Bueno, ¿qué probamos primero? Dime. Mira, esta es la que prefieren los cubanos. Llegas ahí y te dicen, ¿eres cubano? No, 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 no. Bueno, vamos a probar esa que tú me dijiste. Aguanta bien. Esta de acá. Es como las empanadas en Cuba, que solamente tiene un poquitico en el medio chiquitico. O esto es toda la empanada llena. Chacho. ¿Y la masa no es harina? No es harina. Es de maíz. Es de maíz, la masa de maíz que es famosa de... Se va a dar un almuerzo normalmente. Se va a dar un almuerzo normalmente. Mmm. Espérate, porque de verdad no probé el reheno. Espérate. Sí, me la probé con cuatro dientes. Mmm. 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 Bendito sea el venezolano o la venezolana que inventó la empanada esa, por Dios. ¿Cuál es usted? Ay, Dios mío. La comida venezolana y trabaja con esa salsa, prueba con la salsa. ¿Van a probar esta? Es de carne mechada. A ver, quítame un poquitico el papelito y viva. Claro. Esta es la de carne mechada. Ay, ay, ay. Es de carne. Ahí tienen frijoles y queso, mamá. La gente tiene calcanzada para hacer un calcanzado. Hermano, deja la pesa de esto. Está muy bueno, loco. no yo no sé los venezolanos se vaciaron el día que dijeron este comedia venezolana se vaciaron no y miren esta para que vean la suculentación esta es una delicia una marta venezuela y cuba se parecen muchas cosas desgraciadamente hasta en la emigración pero bueno vamos a seguir mira tenemos hasta las 5 de la tarde acá en montevideo ok ya que las cinco hay que seguir comiendo pero es que señores cuando un venezolano va a ir para maldonado hacerme un puesto de comida en la esquina de mi casa por favor al lado de los panchos 1 estos son burritos no sí son burritos están probando los burritos a los uruguayos en la uruguay ¿Qué? Delicia. ¿Me dijeron? ¿Me dijeron carne o pozo? Carne. Mira, Monchi. ¿Mi amor? ¿Puedo hacer 50 pesos? ¿Puedo hacer 50 pesos? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Todo por 50 pesos? Ah, ya. ¿Pongo, me dijiste, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Tienes picante, mostaza, barbacoa? Picante. ¿O no? Bueno, y... ¿Tienes un poquito de barbacoa? Sí, sí. ¿Para contrarrestar? Está bien. ¿Picante un poco? Sí, poquito. Para sentirlo nomás. Ahí va. Entonces, si me encanta. Ya creyendo algo así. ¡O rico está! Ay, niye. Gracias, Primo. Bueno, a ver Malia, mira, pedí un burrito. ¿Lo has probado? No, lo he probado. ¿No? Le meto una mordida, le entra con ganas a la comida. Voy a probar ya. Qué rico. ¿La calienta es de celdos? Me dijeron, ¿carne o huevo? No, si es carne, es carne de leche. Es rico, estoy con ese quesito así, que se desvile. Muy bien, muy bonita ese. ¿Cómo? Deli. Yo estoy acompañadito con esto de naranjas. Le sentiste picante, ¿verdad? Le dije a la señora, picante es nada más para sentirlo, y nada más es para sentirlo. O sea que lo preparó ahí el punto, como yo se lo dije. Lo de mamá. Lo de mamá. Lo de mamá. Lo de mamá. Ah, miren, lo de mamá. En Instagram, qué bien. El gusto del picante lo tiene estupendo. Muy rico. Ya saben. Y ya estamos en Maldonada nuevamente en nuestro apartamento. Tengo que comentarles que estoy seguro que muchísimos de ustedes, pero muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y ya los estoy invitando a que lo comenten sin pena alguna. Me digan, máquina, te faltó por probar esto, 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 esto y esto. Si eres de Montevideo o viviste en Montevideo o conoces de Montevideo, estoy seguro que más que yo, cualquiera conoce más de Montevideo que yo. Quiero que me comentes, por favor, lugares y la comida que venden. Ejemplo, Fran, en la calle San Martín de los Palotes, pues ahí hay un puestecito que se llama María, la dueña de no sé qué. Y ella vende tortas fritas, por ejemplo, que son las mejores tortas fritas de todo Montevideo a tu opinión. Ok, si hay otro amigo que no está de acuerdo con la opinión de esa persona, pues le comenta y le dice hermano o hermana que metes la mejor torta frita es la de fulana o la de fulano. Ya, y así entonces yo primero les agradezco por todo ese comentario que me van a dejar ahí, que sé que me van a gustar muchísimo. Segundo, pues participo en la conversación y tercero, si los leo, no en un futuro, pues cuando vamos a ir a Montevideo, que no va a ser de aquí a siete meses y no va a ser muy próximamente. Ya se los estoy comentando, pues voy a llegar ahí y decirle mira, aquí vino un cliente suyo y me recomendó. O me dicen que estas son las mejores tortas fritas o me dicen que estos son los mejores. No sé, a lo mejor hay algo que yo ni conozco y mira que he visto videos de otros creadores de contenido que han ido a Montevideo a grabar comida callejera. Pero bueno, familia, ustedes tienen que entender la parte de que nosotros fuimos solamente por dos días. Literalmente llegamos un sábado a las nueve de la mañana y nos fuimos el domingo a las cinco de la tarde. Y entre esos dos días hicimos gestiones, grabamos cinco videos. Todavía aquí en mi canal falta otro video más en la capital. Esta ocasión, digamos que un poco más acerca de la feria de Tristán Narvaja. Malian me estuvo acompañando también en esa oportunidad. En ese momento yo estaba grabando dos videos. La feria como tal, viendo que vendían, la historia y eso. Y este video puntual, único y exclusivo de comida. Ya cuando vayamos a Montevideo nuevamente, si faltaron otros lugares por visitar de comidita buena, pues hacemos una segunda parte un poco más adelante. No a priori ahora, un poco más adelante porque sé que en Montevideo hay muchísimas cosas por comentar. Ok, cualquier sugerencia, cualquier, digamos, comentario que esté relacionado para crecer más este canal. En plan ayudarnos, mira, máquina, creo que estaría interesante que fueses a tal lugar a grabar este video. Yo todo eso lo voy anotando. Ok, la verdad que eso es una manera de usted interactuar conmigo y yo con usted, ¿me entiendes? Y bueno, sería lindo que yo pueda decir, bueno, fulano de tal, fulano de tal en cubano significa referirse a cierta persona. Como decir, en vez de decir, Joaquín Sabina, un ejemplo. Yo digo, bueno, fulano de tal dice. Ya, ustedes me den en los comentarios, a lo mejor en un futuro yo digo, bueno, miren, esto es aquí por recomendación de un seguidor del canal que se llama Tata. ¿Ya? Nada, familia, espero de corazón que el video les haya gustado. Si fue así, usted regálame un like abajo que eso me ayuda muchísimo. Compártelo con tus, compártelo con tus amigos para que se enteren, bueno, del trabajo que estamos realizando por acá. Comenta, comenta nuevamente qué te pareció y suscríbete al canal. Y por último, déjame decirte que no te puedes perder ningún estreno de los que hago, martes y viernes, 5 de la tarde, hora de Montevideo. Porque en los estrenos, por cada 500 suscriptores que estén viendo el video, o sea, llegamos a 500, regalo 5 membresías. Llegamos a 1000, regalo 5 membresías. Llegamos a 1500, vuelvo a regalar 5 membresías. Quiere decir que por cada 500 suscriptores que se unan al estreno, pues regalo membresías, ¿ok? Te puede tocar una de ellas. Así que nada, nos vemos en una siguiente aventura que va a estar muy interesante. Chao, chao.